¡Hey! ¡Ha! ¡Ha! ¡Compadre, my friend! ¡My friend! ¡Conmigo no puede! ¡Con acuadrián y yo caño! ¡Sin azúcar! Esto para todas las mujeres que son mentirosas ¡A Venezuela! No te dejes engañar con lo que parece mozo No te dejes engañar con lo que parece mozo El amor no es puro senso, el amor no es puro gozo El amor no es puro gozo Que si te quedan o te dicen, que si te hagan o te hablan Que si te da o no te dicen, que no lo vuelvas a hacer Para las personas, para las personas Para las mujeres que no te ponen conmigo en el barrio ¡Hey! ¡Es mentirosas, nena! ¡Es mentirosas! 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 No se dejen que se engañan Todo lo que merece mozo No se dejen que se engañan Todo lo que merece mozo El amor no es solo gozo El amor no es solo gozo Que si te quiero te amo Que si te quiero te dicen Que se dejen todo lo que haces Que no lo vuelves a ser Para los brazos, para los brazos Para los brazos, para los brazos Y por el mar Es mentirosa, Selena Es mentirosa Es mentirosa la tercera Son mentirosas Es mentirosa, Selena Es mentirosa Es mentirosa, Selena Oye, Calor Oye, Catarines Y no tenías llorando, no tenías loco Que si te quiero, que tú eres todo Que eres mi vida, que no lo vuelvas a ser Que si te quiero, que eres mi vida Que tú eres todo, que no lo vuelvas a ser Es mentirosa esa nena, es mentirosa 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 A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver su delicadeza En el medio de la cintura, la de la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llego el teléfono yo llamo la atención Y en la escena ellos se revochó Baila con su chulo, como tirudí Por eso que yo digo que esa nena tiene Sí, y tiene, sí, y baila, sí, y goza, sí, como un yo Sí, y tiene, sí, y baila, sí, y goza, oye, como un yo Sí, 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 y moviendo la cadera, moviendo la cadera Eso sí, así, moviendo la cadera Ahí, a la derecha A la derecha a la derecha, a la derecha, a la derecha, sí, sí, sí. Corriendo a la cadera, corriendo a la cadera, corriendo a la derecha, 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 oye, sí, sí, sí. Ajá, los dueños del sí. Oye, Boazón, no son de Barranquilla, ni de Polinemarca, no son de Torres, ¿entendés? Oye, a mí me gusta ver con la sobrosura y con esa morena, mueve la cintura, a mí me gusta ver con la sobrosura y con esa morena, mueve la cintura, a mí me gusta ver su delicadeza, mueve la cintura, atrás de la cabeza. A mí me gusta ver, soy delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llego, me llamo la atención, y el del cine de Dios se revoltó Baila con su estilo como mi dulce, por eso es que yo digo que soy muy bien Y tiene, y baila, y goza, como un yo, antioqueño, y baila, Miguel Abre, como un yo Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Y yo, que se siente el aplauso con ustedes, que es sabroso